Ese hombre es mío y quien me lo quita Ese hombre es mío y de nadie más Por él yo me muero, por él yo peleo Es que yo no vivo si no estás aquí Por él yo me muero, por él yo peleo Es que yo no vivo si no estás aquí No puedo vivir más sin su cariño Lo llevo prendido dentro de mi alma Ese hombre es mi luz, ese hombre es mi guía Ese hombre es el dueño de toda mi vida Ese hombre es mi luz, ese hombre es mi vida Ese hombre es el dueño de toda mi vida Sin su amor yo no puedo vivir Sin su amor prefiero la muerte No importa que diga que yo estoy llorando No puedo vivir si él no está a mi lado No importa que diga que yo estoy llorando No puedo vivir si él no está a mi lado No puedo vivir más sin su cariño Lo llevo prendido dentro de mi alma Ese hombre es mi luz, ese hombre es mi guía Ese hombre es mi luz, ese hombre es mi guía Ese hombre es el dueño de toda mi vida Sin su amor yo no puedo vivir Sin su amor prefiero la muerte No importa que diga que yo estoy llorando No puedo vivir si él no está a mi lado No importa que diga que yo estoy llorando No puedo vivir si él no está a mi lado